Luzi Y cuando quiero acompañarla siempre me hace un lado Pero como yo la quiero seguir en su tiempo Pues puede ser que yo le guste pero está viviendo Porque tú sabes Luzi, sufro por tu amor Luzi, sufro por tu amor Chau, chau, chau Luzi, sufro por tu amor Todas mis besos solo serán para ti Te quiero, Luzi Mi amor, mi amor Te adoro, Luzi Mi amor, mi amor Te quiero, Luzi Mi amor, mi amor Te adoro, Luzi Mi amor, mi amor Porque me siento bien Mi amor, mi amor Tú sabes que estoy bien Mi amor, mi amor Porque me siento bien Mi amor, mi amor Tú sabes que estoy bien Mi amor, mi amor Luzi, sufro por tu amor Luzi, sufro por tu amor Luzi, sufro por tu amor Gracias, Ponte Gracias, Ponte Gracias, Ponte Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso me voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro, Carmen Dentro de mi pecho A ti ya nazareno A ti ya nazareno Aquí ya nazareno Esta parte, mi compadre Esta parte, mi compadre Víngase Carmen, espérame que da tu retrato El lindo bayerno, blanco El lindo bayerno, blanco El lindo bayerno, blanco Cállame, mi mara linda concedida, eres parte de mi daca, tuye Nazareno, tuye Nazareno, tuye Nazareno, tuye Nazareno. Esta Carmen, número uno de la Comarca Lagunera, de la maestra. ¡Gracias! Cállame, contigo quiero empezarme. Dame gusto, Chávez, contigo quiero empezarme. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Para la sultana, la tierra de la alegría. Para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, llave para la sultana. Nos vamos mañana, llave para la sultana. Nos vamos mañana, llave para la sultana. Esta cumbia, número uno de la Comarca Lagunera. Está, llave para la sultana. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. No sabes a lo que sabes Dame gusto llave Contigo quiero en fiesta Dame gusto llave Contigo quiero en fiesta Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Llave para la sultana Nos vamos mañana Llave para la sultana 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ponme la mano aquí, pum pum Ponme la mano aquí, pum pum Ponme la mano aquí ¡Vamos! Ponme la mano aquí, pum 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 Baila, baila, baila 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 ¡Gracias por ver el video!